bienvenido una vez más a un canal de todo un poco esta ocasión vamos a hablar de los contenidos que no están disponibles en su biblioteca como pueden apreciar en la categoría que se muestra en su perfil es bastante pobre y la cual no son muy detalladas sin embargo netflix cuenta con un montón de contenidos que ustedes pueden ver claro si conocen la categoría específica ya que no aparecen en la aplicación y esto se debe al algoritmo que tiene netflix cuando creamos una cuenta nueva ya que éste le va mostrando las series y películas que el sistema cree que es de interés para ustedes y en base a los contenidos y algoritmos que ustedes van viendo más y más el sistema de netflix va definiendo el tipo de película que cree que de interés para usted pero no se preocupen que con los códigos que le dejaré en este vídeo ustedes podrán ver contenido más específico y tener al mismo tiempo mejor contenido de su biblioteca ya que lo que netflix te muestra viene siendo el 10 o el 15 por ciento del contenido disponible en la aplicación bien lo primero que tenemos que hacer es copiar el link que le dejé en la descripción una parte de abajo una vez que esté copiado solamente tenemos que pegar una vez acá solamente tienen que elegir el código que ustedes quieran del renglón que le dejé en la parte de abajo una vez acá que se copia al final o lo puedan escribir ahí le aparecerá todo el contenido que tenga que ver con su categoría lo pueden hacer con todos los códigos que se encuentran acá y así es una forma más de poder ver más contenido y también de alimentar nuestra biblioteca por el momento eso es todo ustedes pueden elegir el código que ustedes quieran y pueden verlo también si quieren hacerlo desde el mismo de la misma aplicación solamente tienen que copiar el código en la lupita o en el navegador sin pegar el link solamente pegando el código un ejemplo le damos a la acá la lupita y solamente escribimos el código en este caso pondré este y acá salen todo el contenido que tenga a ver con ese algoritmo eso es todo si quieren ponerla en la televisión solo coloquen el código por el momento espero que les guste compartan el vídeo y denle en like hasta la próxima